¿Con qué expectativas llegan a un partido tan importante para la historia de Belgrano? Es algo que nos costó mucho conseguir, así que la verdad que uno quiere disfrutar de estos momentos. Obviamente siempre buscando lo mejor. Creo que sería muy bueno conseguir la victoria, tratar de que nos convierta teniendo en cuenta el gol de visitante. Así que vamos a dejarlo de la mejor manera. ¿La idea es salir a ganar el partido mañana? Sí, obviamente. Tenemos que ganar porque son solamente dos partidos, jugamos de local. Así que, como decía, tratar de poder ganarlo a la mayor cantidad de goles posibles y que no nos convierta. Si bien hay presiones lógicas, ¿sentís que es un partido que hay que disfrutarlo mañana por sobre todas las cosas? Sí, sí, sí. Siempre se tiene que disfrutar. Así que la verdad que vamos a tomarlo de esas dos maneras. Disfrutándolo y aprovechando el momento también. Capaz no se arrancó de la mejor manera en el torneo. ¿Qué cositas crees que hay que cambiar mañana para que no vuelva a pasar lo que pasó en estas primeras fechas? Creo que la primera fecha no se arrancó bien. La segunda quedamos muy conformes por el gran cambio que hubo respecto al primer partido. En cuanto al fútbolístico creo que hicimos todo como para poder ganar el partido. Tuvimos muchas situaciones. Estuvimos muy bien. Así que, la verdad, obviamente, a pesar del resultado, creo que en cuanto al fútbolístico, como te digo, fue positivo. Perfecto.